No existe un momento ebria Y que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Y es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía estoy Amada mía 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 Y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Gracias por ver el video.